Tengo miedo de morir. Tienes miedo de vivir. Tengo miedo de fraudar a los demás. No eres culpable de vivir como tú eres. Serías culpable si vivieras como los otros quieren que tú vivas. ¿Cuál es el sentido de la vida? La vida. El cerebro hace preguntas. El corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. Hay que vivirla. Vive. Vive. Vive.